continuamos ya con el signo regido por el sol atención entonces para leo leo este va a ser un día donde vas a hacer acuerdos muy importantes en lo referente a lo profesional cierras de repente un documento cierras un contrato algo que te va a generar mucho crecimiento no te sientas presionado por el entorno aunque vas a van a surgir situaciones de tensión tienes que ser un poco más de mente libre y dedicarte más a tus proyectos para que las cosas avancen y para que no te sientas perturbado en lo referente a la parte afectiva puedes decir cosas que hieran a esa persona tienes que tener cuidado con tus palabras con ser muy brusco o muy exigente para que tu vida sentimental se mantenga estable y es así como vas a evitar una separación número de suerte es el número 16 seguimos con el signo regido por mercurio virgo virgo un día donde vas a tener mucha confianza en tus cuestiones se abre una persona que te va a ayudar en todo vas a tener por fin ese dinero en tus manos para hacer inversiones más adelante y recibes propuestas para cambios laborales que van a ser muy favorables para ti este va a ser un día de suerte y de mucha expansión en lo referente a la parte sentimental esa relación vuelve a tu vida te reconcilas con esa persona arregla los problemas pero caes en una sensación de monotonía que no te conviene tienes que hablar de lo que quieres de ese vínculo para que no regreses a algo que de repente en el fondo no te está haciendo feliz número de suerte es el número 4 seguimos con el signo de libra libra hay una persona muy ambiciosa que está viviendo muchos talentos en ti hoy te puede proponer alguna sociedad que no te conviene en el tiempo podrías sentirte traicionado descarta las ofertas del día de hoy en lo referente a la parte sentimental te sientes estable con esa persona pero hay situaciones de tipo familiar que te van a preocupar o al menos van a ser más importantes y son las que tienes que resolver primero hasta entender para que la otra parte no se sienta rechazada o dejada de lado número de suerte es el número 15 finalmente escorpio en este bloque escorpio vas a estar viendo temas económicos y vas a por fin llegar a un acuerdo que te conviene con respecto a esa inversión en lo referente a la parte sentimental estás de como que la incertidumbre si aceptar o no a esa persona que quiere algo contigo si tú no tomas una decisión inmediata y le dices que si esa situación puede quedar en stand by a paralizada y tú internamente con una gran incertidumbre no dejes de lado número de suerte es el número 7 hemos finalizado con estos signos mañana a las 3 de la tarde ya sabes vamos a leer las cartas aquí en tutv.tv como siempre estate atento y si quieres una consulta conmigo puedes comunicarte al 472-8244 y al 445-0340 regresamos con los últimos signos de zodíaco